Los expertos cifran hasta en 12 millones las toneladas métricas de plástico que llegan cada año a los mares. Una amenaza que además de destruir el medio marino, ya está en nuestra mesa. Una vez en el mar, el plástico se fragmenta en trozos cada vez más pequeños, siendo ingerido por peces, mariscos e incluso por organismos tan diminutos como el pláncton. A partir de ahí va ascendiendo por la cadena alimentaria hasta llegar a nuestros hogares, explica Bethany Jorgensen, investigadora del Laboratorio de Ecología Cívica de la Universidad de Cornell, Nueva York. Estamos encontrando que están los microplásticos, los microfibres, fibras, están en los sistemas de agua también. Entonces, tanto como agua de botella que agua del grifo y hasta la cerveza hemos encontrado los microplásticos ahí. Jorgensen es una de las coordinadoras de Micro 2018, la conferencia que reúne en Lanzarote a los principales grupos científicos del mundo involucrados en esta materia. Por eso, la advertencia es clara. Hemos llegado a un nivel de contaminación por el plástico que ya necesitamos actuar, ya. No podemos tardar más. Entre las medidas, prohibir o restringir los plásticos de un solo uso, pero también exigir a toda la cadena industrial que informen regularmente y con detalle de las cifras de plástico que mueven. Incluso si hoy mismo se dejara de utilizar este material, avisan los científicos, el plástico nos acompañará durante siglos. Los tapones de una botella tardan 250 años en degradarse. Las pajitas de refresco resistirán en el mar 350 y el alquitrán 1.300 años.